Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, los saludo, un gusto. Y bueno, quería consultarle con respecto a esta decisión que ayer ha tomado Estado Público de trasladar la oficina del Servicio de Estacionamiento Medido, que ahora funciona en el SIAC. Se tomó la esa determinación porque en el lugar donde funciona la Dirección General de Seguridad quedaba espacio, al haber hecho ciertos movimientos la Secretaría de Gobierno hacia el municipio, tomó la determinación de que el Servicio de Estacionamiento Medido, el personal, se traslade al asiento de la Dirección General de Seguridad, que se haya ubicado en CONESA 450. Ahí es donde la gente puede llegar a ir por sus reclamos ante cualquier eventualidad de estacionamiento medido. Y otra cosa fundamental era que estamos ahorrándonos un alquiler que en estos momentos quizás un alquiler sea insignificante, pero hoy lo que estamos viviendo hace que ahorrarnos ese alquiler y lo que tenemos programado de ahorrar sea muy importante para la gestión. Mario, le consulto, porque hay varias alquileres que dependen o que se desprenden, mejor dicho, de lo que ahora es la Dirección General de Seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, ayer lo mencionaba de forma privada, mientras manteníamos un contacto telefónico, donde le consultábamos respecto a esta cuestión, el alquiler de las oficinas que se encuentra sobre calle Pellegrini, continuación a metros de la calle Hermanos Islas, donde también hay un galpón donde, bueno, se guardan las motos que son secuestradas, ¿no?, por lo que era la Dirección de Seguridad Vial. También se está trabajando en este sentido, están planificando en lo que respecta a aumentar o incrementar un poco el ahorro para poder invertirlo, tal vez en otras necesidades que hoy tiene la Dirección General de Seguridad. Sí, creíamos conveniente que el depósito de la calle Pellegrini había que desalojarlo. Se está desalojando y esas motos están siendo reubicadas y próximos a compactar. Estamos averiguando por provincias y por el programa Pronacom si están todavía vigentes para compactar, si no lo compactaremos en forma privada. Ya son vehículos que están incautados desde el año 2018-2019. Por eso hicimos ese movimiento y fueron reubicadas en otro galpón de ferrocarriles. Con respecto a otras dependencias policiales que el municipio está abonando un alquiler, tenemos en vista dos lugares muy amplios donde queremos hacer una especie de polo policial para ubicar a todos en un mismo sector, son edificios muy amplios, donde pueden convivir las diferentes especialidades. Y ahí ahorraríamos también cuatro o cinco alquileres sumados al chal del SEM. Mario, le consulto respecto al tema que usted recién lo mencionaba. Acarreo de moto, secuestro de ciclomotores. Obviamente que es una problemática muy compleja de abordar porque tiene muchas aristas esta cuestión. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el secuestro de los ciclomotores y lo que sucede que recién estaba remarcando, el hecho de que los ciclomotores quedan secuestrados, sus propietarios no los van a retirar nunca y eso luego ocupa un espacio y dinero también que le cuesta al Estado Municipal. Usted ha informado el pasado 31 de diciembre sobre el secuestro de un ciclomotor, que es el que vemos ahora en pantalla, un ciclomotor que está en las condiciones en las que se ve, prácticamente sin habilitación alguna de poder circular por las calles. La particularidad de este caso es que no fue secuestrada mediante un operativo de los que uno se encuentra habitualmente en la calle, sino que fueron a buscar el ciclomotor a la casa del infractor, por supuesto, previa identificación del mismo. Quería consultarles si están trabajando o están apuntando hacia trabajar en este sentido para tratar de alguna u otra manera de salentar la tenencia de ciclomotores en este Estado que incluso en muchas oportunidades se los puede ver a través de videos que se viralizan por las redes sociales participando de picadas ilegales o haciendo piruetas que ponen en riesgo la vida de propios ajenos, ¿no? Exacto. Esta moto que estamos mirando al momento del secuestro no contaba con luces, las luces reglamentarias, espejo retrovisor reglamentario, chapa patente, luces trasera, caño de escape modificado, no contaba con la licencia habilitante para conducir, no tenía seguro, no tenía la documentación personal ni de él ni de la moto, así que bueno, se procedió al secuestro y al posterior traslado al depósito judicial y queda a disposición del juez de falta. Nuestra intención, ya tenemos el proyecto avanzado, es cuando se inicie la jornada en el Consejo Deliberante tratar de que se aplique o se habilite una ordenanza donde aquel motociclista que evade, que evade mediante maniobra intempestiva un control municipal, mediante el uso de las cámaras de monitoreo y filmaciones que pueden hacer los mismos inspectores, el juez de falta esté habilitado para otorgar una orden de allanamiento al domicilio del infractor, que personal policial se constituya en el lugar y proceda al secuestro de la moto y volverla a poner a disposición del juez de falta. Esa es una medida que se está aplicando en muchas ciudades y es muy importante, ya que no es la primera vez que hacen esta clase de maniobra y a nosotros nos interesa que esas motos estén secuestradas y no haciendo maniobra intempestiva, maniobras caprichosas o poniendo en riesgo la vida de terceros. Mario, con respecto al ciclomotor que recién estaba haciendo mención, que ha sido secuestrado en la jornada del 31 de diciembre, ¿tienen el dato acerca de si tenía algún pedido de secuestro activo por parte de las autoridades policiales o no? Porque incluso ha ocurrido en varias oportunidades que se ha identificado a motosecretas que van circulando de manera temeraria en los distintos operativos que son de procedencia ilícita, muchas veces que han robado días o semanas atrás a algunos vecinos de nuestra ciudad o de otras ciudades incluso, que de alguna u otra manera, por motivos que se desconocen, terminan aquí en Bragado, Mario. Mira, hasta el momento nosotros oficiamos a policía, no hemos recibido el resultado, pero creo que no tiene pedido de secuestro, lo que pasa es que por ahí en algunas ocasiones no colocan el motor, todo el motor o el chasis, lo que pasa es que la moto tiene número de motor, número de chasis. Lo que estuvimos hablando con el secretario de Gobierno, con José Luis Cuarleri, y que queremos ponerlo en práctica y también que pase por el Consejo Deliberante, es que se haga una ordenanza de marcar cómo se hacen los vehículos, que se marca el parabrisas, que se marca el vidrio, que se marcan las puertas. Nosotros queremos marcar ciertas partes de la moto que sea obligatorio, acá en Bragado, cosa de que en un control policial yo paro la moto y tiene que coincidir toda la enumeración. No coincide la enumeración, me va a tener que acreditar mediante boleto de compra-venta, de dónde salió esa autoparte, no autoparte, motoparte, que está siendo empleada en esa moto. Caso contrario, se secuestrará y se pondrá a disposición de la justicia. Mario, con respecto al sistema de estacionamiento medido, volviendo a ese tema, con el traslado de las oficinas y demás, quería consultarle si ha estado estudiando el tema principalmente por una cuestión de que se ha estado cuestionando mucho la implementación del sistema de estacionamiento medido en una ciudad con la cantidad de habitantes como la que tiene Bragado. ¿Es funcional? ¿Sirve? ¿Da resultado? ¿El sistema de estacionamiento medido en nuestra ciudad, Mario? Mirá, lo poco que pude ver, yo hace 20 días que estuve acá, pero da resultado, da resultado, en todas las ciudades da resultado. Primero, por ahí hay algunas quejas, pero después da resultado, porque por ahí, si no se cobra, daba en otras ciudades, ha pasado que los empleados de los comercios estacionan sus vehículos durante la mañana, en la tarde, y el vecino que viene a hacer las compras al centro no tiene lugar para estacionar. Eso ha dado resultado en otras ciudades y ordena un poquito el tránsito. Ordena un poquito, no, ayuda al ordenamiento del tránsito. Los costos son bajos a comparación de otras ciudades, pero bueno, se va a continuar con ese sistema. Mario, por último, pero no menos importante, antes de iniciar la nota estábamos mencionando que nosotros aquí en nuestra ciudad hemos pasado unas fiestas relativamente tranquilas y mayores incidentes, más allá de que tal vez durante la noche del 31, madrugada del primero, se escuchó un poquito más de pirotecnia sonora que durante las fiestas de Navidad. Más allá de eso, no han habido incidentes de gravedad, ¿no es así, Mario? No, gracias a Dios no hubo ningún herido, no hubo herido en las fiestas que se llevaron a cabo, que estaban autorizadas por el municipio. No hubo llamados al 911, por lo que tengo entendido y que te comentaba ayer y a otro colega, las ambulancias no tuvieron que salir del hospital, atendieron casos leves y domésticos, por lo que tengo entendido, pero desde lo que es la articulación que hacemos con policía, en las localidades del partido y en la ciudad, no tuvieron intervención alguna, quiere decir que todo se transcurrió dentro de los parámetros que tiene que transcurrir una fiesta con tranquilidad, se festejó, pero con tranquilidad. Ojalá que eso se siga aplicando para los próximos años. O sea, Mario, le agradezco muchísimo por su tiempo y vamos a seguir, por supuesto, en contacto siempre y cuando haya más novedades para informar desde el área. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Por favor, así dialogamos con el comisario mayor, Mario Busto, quien es el director general de seguridad en nuestra ciudad.